La Radio 247FM.com Experimienta la garganta Señores, los locutores Hacemos eso, por si acaso Esto es en vivo Ok Señores, vamos a actualizarnos Vamos a ponerlo en La cosa Ustedes saben como que No, no sabemos El 2021 llegó así Como rompiendo relaciones En el mismo mood Y como que una cosa fue heredada De la otra Una cosa, la otra, una cosa lleva a la otra Fue muy malo el chiste Malísimo, yo no entendí nada Lo que acabas de decir Una cosa, la otra, una cosa lleva a la otra Una pregunta Bueno Seguimos Les decía entonces Señores Al aire cualquier cosa puede pasar Los micrófonos se pueden apagar Solos y todo Así Como que nada pasó I'm tourist Señores, les estoy diciendo que esa niña tiene ese ship norteamericano Bueno, mi amor Les decía De las rupturas Ustedes se vieron de Karol Gía Y todo eso Déjenme darle los detalles ahora Todas las relaciones se acaban como el mismo día No, mi amor No, miro ese mismo día Salió el humor Y salió la de Ángel El de J. Lloyd y Álex Rodríguez Salió este La presentadora de noticias con el otro O sea, un viaje en Estados Unidos Sí Son nombres reales Bueno Pero lo de Álex Rodríguez fue como que nos adelantamos a esa separación Porque ellos están muy chulámbricos Sí, ya se vieron No, no es que estén chulámbricos Es que él sabe que él puso su cartón Y como buen dominicano Bueno, porque la Lecroy dijo que no Que no pasó nada Sí, pero después ella misma le dijo a alguien Ella no lo va a decir Ella había viajado a Los Ángeles, a Las Vegas A reunirse con un ex pelotero de Grandes Ligas ¿Y cuándo ex peloteros no hay de Grandes Ligas? Bueno, mi amor, pero está bien, pero no soy yo Pero ya los rumores con él Porque también, aparte de eso Habían cogido rumores de que ellos hablaban por videollamada Sí, ella admitió que tenían conversaciones Entonces, obvio Sí, ella admitió, pero que no pasó nada Pero que después ella misma le comenta a alguien Que había viajado a Las Vegas a reunirse con un ex pelotero de Grandes Ligas Es que habla mucho Porque hay que se calla y vaya y punto ¿Por qué hay que decir tantas cosas? Porque a la gente que le gusta jamás sepa Diablos Les destiga Que la... Uno metió en estos medios enterados en YouTube Es tú, magnífica Ay, sí La reportera Tania Charri del programa El Gordo y la Flaca de Inhibición Habló en el show sobre las razones Que podrían haber llevado a los cantantes a poner fin a su compromiso Según la periodista, fuentes cercanas a la pareja El reggaetonero y trapero puertorriqueño Ha intentado volver con la estrella colombiana Pero Karol G la rechaza, mi amor Fue durísimo, mi hermana Como que dicen lo boricua Se están pichando Ah, sí Pichea Lo están pichando Sí, lo están pichando Se dicen muchísimas cosas Hablábamos en el show de infidelidades Pero los celos profesionales influyeron muchísimo en la ruptura de esta pareja Y ojo, la decisión de terminarla tomó la colombiana La Karol, mi amor Fili fabulosa Dijo Cherry en el programa Presentado por Lily Stefan y Raúl de Molina Si bien su historia de amor que duró unos dos años por ahí Estuvo llena de momentos felices y románticos Los reggaetoneros no llegarán al altar Tania Cherry dice que Fuentes cercanas a la pareja le informaron que surgieron tensiones Porque Karol G le pagaba menos que a su novio por sus presentaciones artísticas Aunque ella era tan popular como él Tal como reseña People en español Según Cherry Para manejar la situación Anuel decidió Cederle a su novia parte de sus ganancias Por estos shows Las fuentes que hablaron con la reportera colombiana Le aseguraron que también hubo conflicto porque Anuel Le prestaba a Karol G su avión privado A pesar de que este era pagado por la compañía del puertorriqueño Y sus manejadores no estaban de acuerdo por el gasto económico que esto implicaba Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver Ella aparentemente según me dicen Mi ejército de informantes No está dispuesta a regresar en esta relación Afirmó Cherry Parece que el hecho Parece que el hecho de que estuvieron trabajando juntos Haciendo tantas cosas juntos Pues no fue favorable para la relación Es que quieren como jugar todos los jueguitos al mismo día Es que estar tanto el día entero juntos Eso es harta Dedíquense espacio para que puedan hacerse falta Me voy a buscar un novio que esté en la vega y yo aquí Pero yo te voy a decir algo Yo con... Gérense, ¿qué dice ahí? Que nos veamos en Margarita Yo considero que ella está actuando de forma muy inmadura Lamentablemente él es una persona que es un artista mucho antes que ella Y obviamente que es una leyenda y que lo conocen por su trayectoria Ella, exacto, él tuvo preso Pero todavía, ahora que él salió La gente que quedó con él, que son cercanas Siguen buscándolo y contratándolo para trabajar Porque entienden de que... Es que el tipo después de salir de la cárcel se pegó más Entonces, yo no veo mal Yo no veo mal Porque es como un ejemplo Voy a poniendo a nosotras Con una maestría de ceremonia de Caroline Aquino No nos van a pagar igual que a ella Porque no somos reconocidas No tenemos la misma trayectoria Aunque tengamos más talento Considero que él estuvo también mal Estuvo un ejemplo Exacto Estuvo mal en él como que ceder de su ganancia Para él como que complacerla Yo entiendo que tal vez Exacto, él está enamorado Y entendía como que eso era lo más recomendable Pero... Hay que ser azulichota, o sea No, mi amor Ella está actuando de forma muy egoísta En realidad, sí, claro que sí A mí yo no lo estoy justificando Con que él tuviera que ser... Por más enamorado, trabajo de trabajo Es que, exacto O sea, tiene que ser profesional Vamos a separar una cosa de la otra Usted y yo tenemos una empresa Sí, yo soy el que más invierte Y yo soy el que más gana ¿Quién es el que más gana? Sea el hombre o sea la mujer El que más invierte es el que más gana Esto de nuevo, yo invierto más Y como tú eres la mujer mía O como tú eres el marido mío Yo tengo que estar 50-50 No, mi amor Te digo, a veces a la gente... Se pare unas cosas A la gente se le suben los humos a la cabeza Porque ella dice que ella es tan popular como él Sí, es verdad En el sentido Y hasta más cuando viene a ver ahora mismo No, ahora mismo ella está... Que se le pegan todas sus canciones No, yo siento que él en un punto, papá Fuera de lo que es el tema del álbum Los Dioses Con Osurro Yo siento que él como que... Se ha recogido Sí, está más tímido Sí Quizá puede influir por él Yo también creo que es por eso Pero de igual manera Si tú entiendes que a él... Pero, ¿por qué tú vas a dejar de hacer lo que a ti te gusta Y lo que te da dinero? Porque una persona... Entonces, tú eras loca No, no, no Si ella entendía que a él le estaban pagando más por sus presentaciones Ella lo que tenía que hacer conjuntamente con sus manejadores Subir el precio Exacto Y te apuesto que se lo paga Claro, porque ella... Tú eres el que te cotiza Se lo paga Claro Porque a mí el que me va a contratar me lo decía Y tú vas a pagar 5 mil No, mi amor Mi tarifa son 15 Tú lo coges y lo dejas Exacto Entonces, yo lo encuentro muy maduro de parte de ella Verdad Yo la creía más smart Smart Pero nada Karol G de verdad Creo que es una forma un poquito egoísta Porque si él se ha retirado Yo pensé, tú sabes Y se ha recogido Y ha tratado como de buscarla para no pelear con él Y eso que él no es el que está mal No Él no está mal O sea, yo él, mi amor, la dejo a mí mismo sembrar como florero Cuando se almohó el bochinche de la ruptura de ellos Yo pensé que hubiese sido porque En un momento, en una entrevista Ella dijo que Ozuna, esa es buena Entonces Yo pensé que la cosa venía por ahí de parte de él Pero después yo le lleno y le dije Pero, ¿qué es para lo que esté loca? Además, yo tengo que estar contenta que mi marido Produce Produce más que yo Sí Eso significa que puede darme más Exacto Sin yo envidiar Y regalarme su avión también Exacto Porque me imagino Porque me imagino que ella usaba más el avión que él Que por eso eran los gastos y el show del manejador de él Exactamente Porque obviamente lo hacía tal vez cuando tenía sus giras, sus cosas, bla, bla, bla Pero me imagino que ella quería dar ahora después Pero ella andaba el mundo Por eso Hoy estoy aquí haciendo tal cosa, arreglándome las uñas Mañana estoy allí comprando una blusa Exacto En Milán por ahí, mi amor Nada, la fama no es para todo el mundo Dijo mi abuela Actualízate Niña, por favor Actualízate ¿Estamos en Actualízate? No, no, no Actualízate Lo que acabamos de decir Exacto ¿Dijo mi abuela? Claro Ok ¿Y quién dice eso? En el carro te la ponemos Ah Señor Y se dijo disculpen la que la niña es popi Oña, entonces acabó Yo no soy popi Ahí se equivocó El programa es de 5 a 5.45 Yo soy Yo soy popi Oye, la otra que ya es popi Mi amor, nadie es híbrido ¿Es todo o nada? Me encanta Cuando la gente me ve así Toda cambiadita Bonita ¿Y qué fue? Repite No, no Usted se equivocó Yo bailo bailado Canciones Ah, mira Merengue, bachata y salsa Yo no bailo reggaetón Nosotros tenemos una coreografía Si te olvido Y no es precisamente Yo tengo un flow Ah Pero yo Eso es nosotras Pero está diciendo Que no baila No, pero Pero yo digo A mí no me gusta Bailarlo en las discotecas En lugares así Yo me de cricajo A mí hay que recoger No, yo sé Que a ti te gusta Y arratrame así Que tú No, no De ruedas caminas Mira, amiga Usted I don't like Está cristiana Ya Tranquila Yo tengo un goce Mierda Pues nada Pues nada Señora Llegamos al final Ay, lo que A las 5 y 45 No hay más Hablando A las 5 Yo sola Arranca Hasta las 5 Arranca habla 15 minutos Usted sabe todo lo que se habla 15 minutos Cuento se acabó Señores, gracias por sintonizarnos Fue un placer Compartir con todos ustedes Nos vemos el próximo viernes A la misma hora Por el mismo canal A las 5 A las 5 Seguro Se mentira Se despiden de ustedes Genesis Ruiz Yo, Elisa Rodríguez También Amelia Nos vemos en el Bye Bye Eh, eh Vuelvete loco Con la radio 247 FM Punto com Si Hay alguien que está más loco Que yo ese Franklin Vuelvete loco Si Escuchando la radio 247 FM Punto com Y Vuelvete loco Y Y Vuelvete loco Y